Prácticamente engañados, decenas de mexicanos llegan a ciudades fronterizas después de haber sido deportados de los Estados Unidos. Algunos de ellos se enfrentaron a un proceso migratorio y un juez determinó que deberían de salir del país, pero otros dicen que bajo presión, amenazas y hasta tortura psicológica, firmaron su salida voluntaria. Muchos de los que llegan aquí a la casa del migrante lo hacen después de haber firmado su salida voluntaria, un documento que ni siquiera saben qué es lo que dicen. Dicen los propios migrantes que lo ven como un acuerdo entre los agentes federales y ellos. Buscamos la vía más rápida, por presión, por comodidad o por desesperación. Fernando recién llegó a la frontera, cruzó ilegalmente por la zona montañosa de Tecate, en Baja California, acompañado de su esposa, de la cual no sabe nada. Después de cuatro días de estar en un centro de detención, prefirió firmar. Que me declarara culpable y saliera al instante. Y pues decidí mejor salir luego, luego, porque ya no aguantaba, pues ahí. Dice que lo que hacen en los lugares donde los tienen encerrados es una tortura psicológica para obligarlos a firmar la salida voluntaria y desanimarlos a volver a intentarlo. Está uno solo y como que lo trauma, lo quieren volver loco a uno. Otros más son presionados para que acepten este acuerdo y evitar permanecer por años detenidos en espera de una audiencia y defender sus casos. Dije, ah, pues mejor me voy para allá para que estar encerrado y por eso viene para acá. Activistas aseguran que son prácticas comunes en los centros de detención. Para desesperar a la gente, ¿no? Y que ellos mismos pidan su salida. Es una tortura psicológica exactamente y hay muchas. Autoridades estadounidenses dijeron que ICE no podría hacer comentarios sobre denuncias sin datos específicos, sobre los casos o sin información como el número de extranjero y la fecha de nacimiento de las personas que hacen esos reclamos. A pesar de que estas prácticas han sido denunciadas en ambos lados de la frontera, los casos son constantes. En Tijuana, Jorge Fregoso, Univision.